Dios, Señor del Universo, escudo y consuelo, Tú eres para mí. Dios, Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, Maestro y Consejero, a Ti te alabaré, a Ti te cantaré. Y es que Tú, Tú eres quien me dio la vida, eres Tú, quien por salvar mi alma lo dio todo. A Ti te alabaré, a Ti te cantaré, a Ti te exaltaré, porque Tú eres digno, Señor. Dios, Señor del Universo, escudo y consuelo, Tú eres para mí. Dios, Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, Maestro y Consejero, Dios, Señor del Universo, escudo y consuelo, a Ti te alabaré, a Ti te alabaré, a Ti te cantaré. Y es que Tú, Tú eres quien me dio la vida, eres Tú, quien por salvar mi alma lo dio todo. A Ti te alabaré, a Ti te alabaré, a Ti te cantaré, a Ti te exaltaré, porque Tú eres digno, Señor. Porque Tú eres digno, Señor.